buenos días a todos ya estamos con el psicólogo colaborador de a punto con la 2 rafael santandré buenos días buenos días que nos cuentas pues muy feliz de estar aquí con todos vosotros a ver esas pedazos de preguntas que me hacéis te han llegado ya bastantes vamos a empezar enseguida porque hay muchas por supuesto todos te felicitan por tus libros un señor que se llama pedro lorente nos dice si detrás de los estudios de marketing de marketing que hacen todas las empresas no nos fomentan demasiado la necesitis de la que tú hablas mucho absolutamente eso es un problema que afecta sobre todo a la gente joven fíjate tú que cuando venden una nevera o una lavadora sale gente feliz y eso es para ellos muy importante no gente que está sonriendo wow la nevera le hace feliz no es no solamente una cosa para guardar los alimentos y entonces lo hacen con la mala idea la verdad de transmitirte que esos bienes producen la felicidad es decir que los necesitas absolutamente pero no me pueden vender una nevera con cara de tristeza no pero te podrían vender una nevera diciéndose mira la nevera tiene esta ventaja esta 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 y esta punto ellos incluso en la mayor parte de los anuncios no te hablan de las ventajas del producto asocian simplemente personas felices al producto y para con esa mala idea de crear necesidades artificiales nos saluda desde méxico el vida que dice que buen amanecer en méxico saludo rafael santandreu igualmente guapa vamos por la pregunta de sira quiroga abogas por la vida tranquila y a la vez por salir de la zona de confort no es un poco contradictorio sino bueno muchos muchos conceptos de psicología pueden parecer paradójicos incluso serlo esto no es raro a ver tener una vida tranquila es maravilloso salir de la zona de confort puede serlo también pero no es necesario hacerlo en absoluto vivir en el campo con tus animales toda tu vida y ser feliz es maravilloso querer ser aventurero y conocer cosas nuevas también no es necesario salir de la zona de confort pero está bien se puede hacer que le diría sana maría que nos dice que tiene miedo a veces se pregunta y si no logrará disfrutar de nuevo y si vuelvo otra vez de nuevo a estar mal esos y si es verdad bueno aquí lo que yo te diría son dos respuestas confía como demuestra la psicología cognitiva que cada vez que tengas una recaída si es que las tienes te vas a poder poner bien otra vez porque tienes la herramienta y el sistema y esto lo hemos comprobado durante muchísimos años de aplicación de la terapia cognitiva por lo tanto no tengas miedo tener recaídas vas a salir de ellas como está demostrado que se sale y además te digo una cosa después de cada recaída de cada recaída se sale más fuerte todavía y se llega más alto en cuanto a felicidad muy bien todos te felicitan por tu libro también te escribe de ruxo y ángela sánchez ceballos dice que te sienta muy bien la barba fantástico muchas gracias a ver si a ver sitio y muchas chicas de barcelona bueno nos pregunta josé francis francisco sánchez gonzález cuál es el verdadero secreto según rafael santandreu para no quejarse nunca y aprender a renunciar porque dice que cuesta un montón mira es simplemente darte cuenta de que esas cosas nunca las has necesitado y que es súper fácil entonces la renuncia te has de dar cuenta que era una tontería y por lo tanto es esa comprensión fíjate en personas que no tienen esas ventajas y son muy felices o incluso esas otras personas que tienen muy poquitas ventajas en su vida y son súper felices por lo tanto eso es lo que es ese razonamiento es el que te va a ayudar a hacerlo